Hola chicos, ya regresamos, no es como si fuera mucho tiempo, ¿no? Este, con el siguiente chico, con el tercer chico, Criteibo, recuerden, que les digo chicos Este, que para mí todos van a ser chicos, ya más adelante haré videos y jugaremos Y, no sé, a lo mejor un en vivo, un directo en mi Instagram y jugaremos con ellos Y a lo mejor alguno, en vez de ser Daniel, va a ser Daniela o, no sé, o Gabriel Aunque preferiría Daniel como nombre mixto, mujer y homo, Daniel y Gabriel Entonces, ahorita ya, vamos a abrir a este, al pelirrojo Que también es de mis favoritos, a mí me encantan los pelirrojos Y las pelirrojas, las niñecas y muñecas pelirrojas Aquí tenemos su póster Con todos sus estilos, véanlo, véanlo, chequenlo, chequenlo Me encantan los pelirrojitos Ay, recuerden que estoy enfermo, me toso mucho Ay, y bueno, empecemos Ya Con el chico Ay, qué precioso está No es pelirrojo, pelirrojo Es como Como castaño Tirándole a pelirrojo Por eso digo que Quiero comprarme un muñeco extra para hacerlo pelirrojo, pelirrojo Así, un pelirrojo bien intenso, bien bonito Con mechas naranjas Ay, se vería genial Y con pecas Con pequitas, muchas pequitas Y yo creo que Este muñeco quedaría bien para hacer uno así Pero bueno, ahorita estamos viendo a él Que es el número DC619 La verdad está muy bonito Este yo creo que lo voy a poner Ariel Se va a llamar Ariel También ya ven que Ariel se usa para hombre o mujer Aparte de que Ariel es tu nombre favorito Yo me llamo Eric, por cierto Por si no se lo dije antes Alerix es una combinación de nombres No les voy a decir que Porque me pongo triste Pero Yo no Pero pues es una combinación de dos nombres De mi nombre De otra persona Y de este De Belatrix Porque La otra persona y yo amábamos a Belatrix Entonces por eso es Alerix A y L por la otra persona Y A E R por mi Y Y X por Belatrix Ay, yo me da Entonces por eso es Alerix Pero Aquí tenemos ya a este chico Él se llama Ariel Es un nombre mixto Que podemos utilizar Para cuando quiera sea niña Cuando yo juegue a que es niña Que casi no será Pero me atendrán como niños Necesito Más niños Dentro de mi colección Y bueno empezamos a ver la ropa Aquí tiene esta hermosa Camisita de A rayas Tiene botoncitos Bueno no son en sí botones Son Bueno sí Son botones No son impresos los botones Son pegados Van pegaditos Aquí tenemos Estas mallas Están geniales Me encantan Yo no me atrevería a salir con algo así Me madrean Yo creo Yo Ah, la chamarrita bien padre También está Esta no tiene cierre Pero Lo simula Es que yo creo que con cierre Se vería muy tosca Esta chamarrita Yo creo que por eso No le pusieron cierre Y mejor le pusieron este Este listón Que lo simula Se ve muy bonito Aquí tiene una faldita Muy bonita También con botones aquí Está preciosa Tiene una gorrita Me hubiera gustado Que fuera de tela La gorrita Es de plástico Pero está muy bonita Ya veré yo Si hago gorritas De tela Para mis modos Para que tengan más variedad Los tenis Lo que me encanta De estos modos Vean los tenis Están muy padres De cuadrita Tiene muy short De manchas Con manchitas de pintura Segundo Está muy bonito La verdad Tiene elástico Este no tiene velcro Tiene elástico Tiene aquí Una playerita Deportiva Con el número 91 Otro tenis Este Que bueno Este no tiene las zapatillas Que detesto De los otros dos Este Ha traído Dos pares De tenis Estos tienen suela roja Y tiene unos botines Muy Muy Perruchos Acá de Abranse perras Están geniales Los botines Ya traté de ponerle zapatos De Barbie Y no les quedan El pie es enorme De estos muñecos Es muy gordito Está casi del mismo tamaño Que el de Barbie Pero Es más gordito Y ni el de las Curvy Les quedan los zapatos Yo quería ponerle Estacones Por si se me ocurría Que fueran niñas Pero pues No se puede chicos Aquí están Esta bolsita Me encantó Su mochilita Su bolsa Está genial Y aquí están Sus lentes Que me parece Que son los mismos Que traía Danny Bueno que trae Danny Aquí están Pero estos Con armazón Azul Y el pelucazo Aquí está la pela Algo que me di cuenta Con la peluca Es que Ya no son como Tejidas por dentro Como Como eran Como le hacían antes A los juguetes A las muñecas O las pelucas de muñecas Sino que nada más Meten el pelo Y lo derriten Lo meten Y lo derriten Ya no va cocido Por dentro Ni nada Entonces pues bueno Así se ven Ya la mayoría De las muñecas Son así También Barbie Las he echacado Les he quitado la cabeza Y las he echado por dentro Y tienen así Derretido El pelo Por dentro Y le desechan una plasta De pegamento Horrible Ojalá estos no sean así O bueno Quién sabe No voy a decapitar a uno Para ver Prefiero mantenerlos así Está precioso Ahora vamos a vestirlo ¿Qué les gustaría que les gustaría que le poseamos Yo creo que le vamos a poner No sé ¿Qué será? ¿Qué será bueno? La chamarrita Esta camisa Bien short No será muy colorito Bueno Podemos combinar ropa de los otros Los otros Ay no sé ¿Qué ponerle? Podemos poner Ah A lo mejor Voy a echar La camisa Vamos a vestirlo Vamos a vestirlo Vamos a vestirlo Me choca que se atore Los dedos No sé Si esto se les quita en las manos Me da miedo Experimentarlo Ya me da miedo Que tal se los rompo Mejor mantengámoslo así Pongámosle Su chamarrita A ver Intentámoslo tantito No No se quitan No No se quitan Están muy duras No No se quitan Ay Ahí no le cabe La chamarra Bueno Dejámoslo así Vamos a ponerle Es que están muy amplias Los mangas Yo creo que la chamarra Hay que ponerse Una playera Vamos a ponerle este Que me gustó Como se ve Aquí viene Perruchis Con sus botines Que eran estos Su mochilita Vamos a ponerse La cosa Hacemos Tiene la gorra ¿Verdad? Sí Sí La gorra Vamos a ponerle Los lentes Los lentes Así Se ve bien bonito Me encanta Me encanta Me encanta Él ¿Cómo le dijimos Que se llamaba? Ariel Que va a ser Ariel Sí Ya sé La obsesión Con la sirenita También me hubiera gustado Llamarme Ariel Pero también me gusta Mi nombre Que es Eric Y también es de la sirenita Entonces También También Ya tenemos Tres chicos afuera Entonces Los veo en el siguiente video Para checar a los demás chicos Cri-table Y seguimos platicando De tontería y media Bye